¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...¡Es una ventana que pueda vamos a recuperar! ¡Tienes ayuda de hoy, Alyssa! ¡Vamos allá y cagárdenme algunas de las rodillas de origami! Me siento bien hoy, casi vuelvo a mi vieja propia. Gracias por hacerlo conmigo, en verdad. ¡Gracias por ver este video! ¡No fallaré! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Sup! ¡Apulcro! ¡No hay alternativa! ¡Apulcro! ¡Incidión! ¡Encidado es suficiente! ¡Encidado es suficiente! ¡Incidado al 1ºC! ¡Alfa 1ºC! ¡Apulcro! 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 ¡Corred copy! ¡Apulcro! ¡Nungetado corazón rapido! ¡Apulcro ¡Apulcro! ¡ swimming! No mgaladadadadadadadada dicho eso grifo Nah, me ha pillado. ¡Gracias! Alpha-1, la primera vez que está corriendo a la caja. He he he... ¡No pierdas! Alpha-1, la primera vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. Alpha-1, la segunda vez que está corriendo a la caja. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se puede! ¡Ahora! ¡Finish esto! ¡Adiós! 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 ¡No te pierdas! ¡He he he he! ¡I'm strong again! ¡I'm ready! ¡Sick him! ¡Fall here! ¡Sick him! ¡Sick him! Alpha 1, here are the final seconds of the burst. ¡Sick him! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ven! ¡Sick him! ¡Mm-mm! ¡Sick him! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Hm, yarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Ella es muy impresionante! ¡Cúmelo! ¡Ella es la velocidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alcón, la primera vez está corriendo a caer! ¡Suscríbete! 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 ¡El combi está activado! ¡Está en tu taza! ¡Estoy fuerte! ¡Te lo rompe! ¿Lle rompe? ¡Pubert! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Fall here! ¡Alma One, first time is running low! ¡Excellent! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No pierdas! ¡No hay más que venir! ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, golpea y termina! ¡Suscríbete al canal! ¡Extracción está en el canal, ustedes! ¡Fantástico trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se va a entrar con sus débiles! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Te voy a necesitar un escudo. ¡Gracias, señor! ¡Yo le voy a hacer un escudo de la libertad! ¡Suscríbete! Y creo que te diré que te he ayudado con el juego por el mundo de la vida. ¿Tienes que te han ayudado con el juego? ¡Pero! ¡Alarissa, gracias! Bueno, a ver... Kota, tú que te cuentas. Ah, todavía sigues con esas, ¿eh? Vale, en fin. Ah... Alba Invernal. Ah, ah, ah... Un baghra... Ah... Fuego Divino. Bueno, vamos a por uno de esos leoncitos. Bueno, no sé si llamarlo leoncito o yo que sé. En fin... A ver... Los Bagras son débiles frente... a lo divino, ¿no? Pues voy con el Lucifero. Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si HasladoresUU, Sistela Quresmişamos en este dedicated show. Eso concluye el 귀isen. ¿ beautiful. Os Johanna gamers contrac Industry popperá, ¿Valeoriented? ¿Para antes que estás partout? ¿Para沒事? intersectionality. No, 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 no. Misamiela, prepare for combat ops. ¡Skort! No te preocupes, tienes todos nosotros detrás de ti. ¡Será genial! Una respuesta fuerte oracle está emanando desde el centro de la región. ¿Estas listo para empezar? Si, sabes que somos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No, 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 siempre estarán ahí para deshacernos de las damas chrisalidas. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. El ¡Pero, ¿te lo ha dado? ¡Pero, ¿te lo ha dado? ¡Pero, ¿por qué te digo que te he dado? ¡Pero, no te he dado nada! ¡Pero, no te lo he dado! ¡Pero, no te lo he dado! ¡Vamos, por aquí! ¡Vamos! ¡Ahora hay más que venir! ¡Ahora, no te lo ha dado! ¡Ahora, no te lo ha dado! ¡Pero, no te lo ha dado! ¡Vamos fácilmente en algo, ¿verdad? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡ scraps de una nieve! ¡Por Shanghai! ¡ ha, $1,000,000 y del OCR! ¡Como! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, al gatito! ¡Adiós, al gatito! ¡Adiós, al gatito! ¡Adiós, al gatito! . Dejame cuidar de esto, por favor. No te lo despeino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. ¡Eso, ¿qué pasa? ¡Eso, ¿qué pasa? ¡Eso, que pasa! ¡Eso, que pasa! ¡Eso, que pasa! ¡Eso, que pasa! ¡Oh, con mucho gusto, Cannon! ¡Claro! ¡Ah! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Vaya! ¡Pero la gente está en la calle! ¡Yo voy a asustar! ¡Yo voy a a asustar! ¡Vamos! ¡Hasta en fe! ¡Hasta en frente! ¡No! ¡Corre! ¡Tepas! ¡Que haya! ¡Se acertará! ¡Oh! No me lo puedo creer. ¡Como se mete! ¡Pero no! ¡Vamos, ¿verdad? De acuerdo, vamos. ¿Vas a pasar por más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que la verdad es que estáis? ¿Y ese vestido rojo? Si, si, si... Si, si, si... Si, ¿de la verdad es que estamos aquí? ¿Que no se estáis? No lo hagas. ¿Que no se ha ido? ¿Este vestido rojo? ¿Este vestido rojo? O sea, si. ¿Que estoy en el laberador? ¿Que no hay nadie? Que raro... ¿Que es el laberador? Si, si... ¿Que es el laberador? Si, si... ¿Que es el laberador? ¡Dios mío! Tal vez si fuera algún sitio interior, lo que os traigo para siempre. No, solo por encima de la Fastika es la que mirabla. No, nada... ¿Otien que iría a la Fastika? No... Es una de las cosas que se acabo de hacer. ¡Cuidado! Ah...Sakuya. Asunto, muy bien, mensaje. Has estado cuidando de Alisa, ¿verdad? Te lo agradezco mucho. Últimamente he tenido mucho lío y tu ayuda me ha venido genial. Aunque la misión de hoy no fue tan bien. No bajes la guardia. Alisa, otra vez. Asunto, creo que me he tranquilizado, mensaje. No tenía ni idea de lo que ocurriría hoy. Por favor, mantén los pies en la tierra. Te lo agradezco mucho. Pienso... ¿Piensa que Kota también me eligió? Me halaga. Pero también es un poco frustrante. Y así es, Kota. ¿Que quieres que diga? Muchísimas gracias. ¡Lo siento! ¡Para ver! ¡Alguien, como si hay aquí! ¡También lo haces! ¡Hm! Vale. La misión de canon, ¿no? No te pongo a ti. Mmm... La verdad es que... estoy un poco agotado después de haber derrotado al gatito. Sí, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.